El caso no nos envía Islayer Martínez Ruiz. Ella nos pregunta quién sustituye al presidente de una junta de condominios que puso su cargo a la orden. Y Islayer nos dice que el presidente le indicó a la comunidad que él ponía su cargo a la orden y que cuando él bien lo quisiera, firmaba su renuncia. Entonces, ¿quién hace esta sustitución? Y Islayer que esa figura de poner el cargo a la orden no es una figura de la propiedad horizontal, el derecho se le corresponde más como una figura de derecho público, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos designaciones, ni siquiera son cargos, designaciones que hacemos entre los propietarios para ocupar unos cargos que son voluntarios, que no son obligatorios. Y cualquier persona pudiera renunciar en cualquier momento. Entonces, si el presidente de la junta decide renunciar a esa designación que le hiciera la comunidad de copropietarios, debe hacerla de la misma forma. No es necesario, como bien lo hemos dicho, no es necesario que se convoque a una asamblea de copropietarios para que él renuncie dentro de este cargo. Él puede presentar su renuncia y antes de hacerlo, convocar, o en la junta de condominios, si no tiene administrador, convocar para el nombramiento de un nuevo miembro, si no existiera más nadie. Pero si ese presidente tiene un suplente, pues justamente quien va a ocupar el cargo es el suplente. Normalmente, la ley de preparación horizontal establece que deberían ser tres miembros principales y tres miembros suplentes, justamente para suplir la falta de los principales. El presidente debe tener su vicepresidente, que es su suplente. El secretario también debe tener su vicesecretario, por decirlo de alguna manera, que es el que lo suple. Eso debe quedar muy bien establecido en la primera junta de condominios donde se hacen esos cargos o estas responsabilidades. Si ya la junta ha mermado tanto que ya solamente quedan dos personas y reúnece el presidente, pues sería una ocasión propicia, si no está muy cercana el término de vencimiento de la junta de condominios, vamos a suponer que lo nombramos en enero y en febrero renuncia a todos, pues vale la pena convocar elecciones para elegir los miembros que faltan de esa junta de condominios. Entonces, la vía es que si el presidente tiene un suplente, él es el que ocupa su cargo. Si no se dijo quién es el suplente, las decisiones en junta de condominios se toman por mayoría. Pues las personas que quedan deciden qué hacer y cómo cubrir esta suplencia. Y si, por casualidad, ya todos renunciaron y no queda nadie, pues lo que les resta a ustedes es convocar una asamblea para elegir esa nueva junta de condominios. Esas son las vías de resolver un tema como el que nos han planteado la mañana de hoy. y leyer Martínez Ruiz al servicio público y gratuito de mitunoticio.com ¡Suscríbete al canal!